¿Cómo lo vas evaluando el giro? Bueno, ha sido la verdad que un giro un tanto particular, ¿no? Casi esto ha sido como el inicio de un turno, con etapas llanas, contra reloj y estas últimas semanas, pues la verdad, bastante dura, ¿no? Yo creo que positivo para nosotros, hemos tenido un muy buen crecimiento y sobre todo, pues confirmando, ¿no? Más que todo, pues un peleador de grandes vueltas. ¿Las diferencias que hoy tenés, te dejan tranquilo pensando en la crono? Bueno, quedan todavía días muy duros, ¿no? Etapas complicadas y, bueno, pues tranquilo, ¿no? Hasta que no se termine no podemos relajarnos. Así que, bueno, intentaremos defendernos de la manera mejor posible y, nada, tratar de mantenerlo, pues, hasta Verona. ¿Níbal y o Rolín? ¿Cuál es el rival más duro que vos tenés hoy? Bueno, yo creo que con el respeto que se merecen, no los descarto a ninguno de ellos, ¿no? Luego, pues gente que viene subiendo, ¿no? Todo el mundo, pues, hay que tener su respeto y yo creo que, pues, ahora mismo un gran rival es Nibali. Bueno, esperemos que el este cumpleaños sea el domingo, ¿no? Sí, eso espero, mantenerlo hasta allí. Gracias.